tenemos un nuevo monstruo black luster soldier tenemos nueva habilidad así que vamos a ver qué tan bueno es este deck ahora familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh dual links continuamos con los decks de la nueva caja esta vez con el bls que ya tiene pues un nuevo monstruo un muy buen monstruo que creo que acaba de salir en el tcg hace como 6 7 meses y bueno yo creo que lo más importante es la nueva habilidad ojo siempre que haya nuevas habilidades porque muchos me preguntaron con el vídeo de los duns donde se conseguía la habilidad entonces todas las habilidades nuevas las pueden ver dentro de las misiones permanentes en el circulito de misiones o también si son muy muy nuevas pueden irse a la pestaña de mantenimiento en las noticias y ahí también va a aparecer cuáles son las habilidades que es lo que hacen y qué es lo que necesitas para desbloquearlo pero esta habilidad empieza el duelo con un montón de cartas en el cementerio varios de luz varios de oscuridad para que para que podamos invocar precisamente a nuestro black luster soldier enviado del principio de hecho es una de las principales cartas que vamos a querer y también nos ponen en el cementerio esta carta ritual igual nos pide desterrar un monstruo de luz y otro de oscuridad para poder invocar a un ritual de manera especial ojito esto no cuenta como una invocación por ritual por lo tanto si hay algún monstruo que requiera una invocación por ritual para su efecto o algo así este no va a cumplir con esa condición en el cementerio vale también lo que nos permite hacer la habilidad es que ya que hay un bls en el campo para si es que invocamos un bls en ese turno vamos a regresar tres cartas desterradas al cementerio y la única restricción que tenemos es que nada más podemos invocar de modo especial monstruos gaia monstruo soldado al brillo negro o monstruos sin rango o nivel es decir que los monstruos links no entran en ninguna de esas categorías por lo tanto si podemos usarlos los ahí pueden rellenar con los links que ustedes tengan en estos duelos que les voy a presentar no invocó nunca los links porque se nos habían olvidado pero así si es posible ponerlos vale entonces ahora sí este es el monstruo que siempre vas a querer invocar por ritual por lo tanto no vas a usar la carta mágica que te pone la habilidad en el cementerio sino más bien vas a usar otras cartas para invocarlo está más que nada es por si metes a los chiquitos digo si es que los tienes que no los tienes tal vez no meter esta nada más meter la forma del caos y la forma del caos te permite desterrar al mago oscuro del cementerio entonces siempre deja al mago oscuro en el cementerio destierras a ese junto con otro monstruo y listo ya tienes el nivel 8 para poder invocar a este y como el mago oscuro es un vanilla este va a tener todos sus efectos recuerdo que si no se quieren perder de ningún otro deck suscríbanse al canal alrededor de un 40 por ciento no está suscritos así no se prende ningún deck y aparte pueden muchísimo al canal vale luego el super soldado es el que recomiendo poner al principio si es que tú empiezas ya que cuando es destruida en batalla y mandada al cementerio o si esta carta es destruida por el efecto de una carta y mandada también al cementerio puedes invocar de modo especial un monstruo gaia caballero feroz ya sea desde el cementerio mano de entonces eso te va a proteger ya que pues si la habilidad te pone dos gallas entonces creo que es nuestra mejor defensa y el vanilla nada más está para rellenar recuerden que le puedes poner efectos gracias a los niños y bueno como dije como tenemos un montón de monstruos de luz oscuridad es fácil invocar a estos güeyes es son nuestros iniciadores básicamente si queremos forzar a que active algo si queremos que nos fuerce negaciones y que queremos que esté forzado también hacer libro de la luna o a robarnos el monstruo lo que sea es la función de este güey y lo mejor de todo es que sus efectos no son hard una vez por turno eso quiere decir que si lo invocas a varios puedes hacer lo mismo puedes forzar muchas cartas y no hay tanto problema porque se te acaban las cartas ya que pues la misma habilidad te va a recuperar un poco de cartas y además que si hay suficientes cartas como para por lo menos hacer dos invocaciones de este desde este yo recomiendo poner las tres copias porque si es muy muy bueno vale pero eso tenemos el manju simplemente para sacar ya sea este oa éste recuerden que también habilidad perdón eso no lo dije la habilidad también te puede sacar uno de estos rituales cualquiera y ya después te regresa las cartas al cementerio y también aparte de eso en realidad tenemos seis buscadores portal al caos podemos añadir un monstruo ritual o un monstruo gaya pues vamos es otro buscador de ésta de hecho incluso pueden sustituir alguna de éstas por el senju de las mil manos porque lo principal es sacar a estos güeyes pero de preferencia mejora este por si si requieres carta de magia trampa para sacas a uno de estos y listo todo lo demás ya es cartas staples pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen no hay ningún problema cual pongan y nada más una última cosita este deck fue construido basándonos en varios decks que ya han llegado a rey de duelos pero bueno dejaré que vean su poder en las repeticiones recuentos fueron grabadas en vivo así que si quieren ver más duelos links del twitch en la descripción así que se diviertan primer duelito contra un pegasus no me acuerdo si es este tun vamos a ver nos ponen todas las cartas en el cementerio empezamos nosotros portal al caos sacamos el super soldado hacemos el ritual tiramos a esos dos desterramos esos dos activamos la habilidad para recuperar para sacar este güey y recuperar las tres cartas mundotun y si es mundotun vale pero es con la habilidad anterior saca el cambio de página saca el mago oscuro se lo robamos luego luego porque si no iba a poder invocar algo más aquí la cagó él debe haber invocado primero de manera normal algo porque tiene dos primero de manera normal y luego de manera especial para poder destruir una carta de magia trampa pero bueno no pudo hacerlo los manadas tiene un exit ya que pues esta habilidad no te restringe los exces nada de eso bueno eso es el castel libro de la luna y ya y aquí ganamos más bien por nuestras staples más que nada pero de todas maneras teníamos protección en caso de que nuestro monstruo fue destruido se revivía un gaia y ya vamos a poder hacer o te casen incidente un jugimoto de nuevo vamos primero de hecho este deck prefiere ir segundo y como dije en el cuando estaba explicando las cartas que me olvidó ponerlas los links entonces por eso es que nunca van a ver los links aquí así de todas maneras el deck si se puede mover bien vale portal invocamos a ese güey conservamos a este en la mano porque si nada más es para veintear sus cartas colocamos carta es magia de magos entonces puede invocar magos oscuros sin sacrificar invoca al magos oscuro nos destierra un monstruo desgraciadamente ahí no activa afecto porque no fue destruido y no fue enviado al cementerio se hace su fusión hicimos un papulo bueno es que tenemos la carta de trampa de ofensiva para podernos defender pero por alguna razón sacrifica a los monstruos para poder invocar este güey este güey no es afectado por bueno no más bien pueden negar una carta de trampa entonces obviamente no podamos robárselos aquí si nos quedamos como con cara de what the fuck que es esto porque chingados es esa cosa porque destruiste dos de tus monstruos para eso vale entonces bls ahora sí para afuera portal al caos nos busca otra carta ritual buscamos otro monstruo con el otro portal del caos ya tenemos todo invocamos aquí ya nada más es extended bien la verdad forma del caos se invoca ataca se activa el efecto no mentira no activamos nada porque no destruyó ningún monstruo y ya y si pisi triple bls en campo extended bien vale un yusei fudo esta vez llevamos segundo como que había tenía de los sincros me hace que la nueva convertidor acá ese güey y si tienen el cementerio este así nos va a dejar un muy buen mono ya sabemos que con eso ya puede hacer todo ya con lo que tienen en el cementerio y en el campo puede hacer todo invoco a otro güey sincro sincro ya tiene todos sus güeyes sincro dragón coral sincro dragón del cuásar fugaz y aparte robó una carta extra colocada entonces aquí yo dije ok necesito veitear el efecto de este güey entonces tenía dos opciones tenía el bls de hecho lo primero que habíamos dicho primero invoco al bls lo intento desterrar obviamente activa su efecto me lo niega y ya luego puedo hacer el libro de la luna pero como no me lo puedo quitar de otra manera como tiene 4000 de defensa y sabes que primero el libro de la luna y ya luego el bls entonces obviamente me lo niega sacamos el bls primero para ver si tiene otra carta boca abajo parece que no entonces desterramos como se fue del campo se invoca el dragón de la estrella fugaz y ese no es pero es decir ya no nos niega pero tiene efecto de anti destrucción vale portal al caos ciclonazo del cosmos justamente no podemos buscar entonces manju nos busca la carta ritual activamos habilidad ya que ya invocamos a uno de los bls recuperamos las cartas activamos el ritual quitamos de la mano este y quitamos del deck al otro es lo bueno de tenerlos ya se puede invocar a este güey y hereda los efectos de los niños los niños nos permite hacer el mismito efecto de este güey desterrar un monstruo pero la diferencia es que estos si van a poder atacar este güey es el que no puede atacar entonces se lo quitamos allí y si muy buen duelito es el poder de los bls poderte dejar varios bls de jalón así yo creo que el más importante si es este güey el enviado del principio los otros tres pues con que tengas por lo menos tres monstruos está bien igual puedes poner un poquito más de rituales los que tú tengas la verdad es que no no está necesario uno en particular pero sí recomiendo por lo menos tener una copia del super soldado para poderte defender en el primer turno y por lo menos también una copia del nuevo monstruo y ahí tú decides aumentarle un poco más vale y el proyecto del deck es que si te lleva a rey de duelos efectivamente ya lo hemos visto con varias personitas pero no creo que vaya a ser competitivo sinceramente como que le hace falta algo y aún le queda un link pero como todo el mundo me dice es demasiado poderoso como para que llegue al juego ahorita entonces tendremos que esperar un buen rato para que salga pero digamos ustedes que operan en los comentarios por en parte es ser todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo te voy a dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y